bien hay algo muy muy importante en todo esto vale desde la primera obra que les enseñe hasta lo que vamos a seguir hasta acá y de aquí para adelante hay tres cosas muy importantes la primera es escuchar lo que estoy tocando vale si revisan los vídeos primero toco luego canto y luego ahí sí vuelvo y toco la primera cosa que hago es tocar para que ustedes escuchen entonces estén muy pendientes de los sonidos que toco luego ustedes deben pausar el vídeo y cantarlo tratar de hacerlo con la voz porque así así como lo hacemos con la voz lo vamos a hacer acá en el instrumento y ya la tercera parte que es la última ya es tocarlo ya con la mecánica del instrumento sea donde van los dedos y todo lo que tiene que ver con la práctica vale las clases se ven muy compactas porque clase a clase vamos avanzando muchas cosas pero entre las clases ustedes deben practicar mucho vale el maestro de música se hace tocando a diario así sea una hora que le dediquen al instrumento eso va a ser genial porque va a hacer que ustedes toquen ampliamente vale entonces vamos a repetir ahora sí la obra para que la puedan tocar por favor ¡Gracias! ¿Vale? Entonces, a practicar mucho Tienen que dedicarle bastante tiempo Siempre a cualquier instrumento musical Y de ustedes depende que suene bien ¿Vale? Desde que tengan un instrumento que esté correctamente bien Como un Yamaha, es lo más recomendable Ya depende de ustedes al 100% ¿Vale? Entonces, los espero en la próxima lección de flauta Y no olviden suscribirse Darle like Echarme una manito Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Bye